hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 627 llegó el momento llegó el momento de desvelar la aplicación de notas por la que me he decantado pero bueno más o menos ya te hacías una idea me he decantado definitivamente por obsidian y en este episodio del podcast te voy a hablar un poco de por qué me he decantado por obsidian y un poco la configuración que tengo y los complementos comunitarios que he puesto en marcha también te tengo que decir que igual que en el episodio anterior te hablé sobre las github actions y te dije que estaba preparando un tutorial sobre las github actions de la misma manera estoy también preparando un tutorial sobre obsidian un tutorial sobre obsidian para mostrarte un poco cómo lo tengo yo configurado cierto es que el grado de dificultad a la hora de configurar obsidian no es por ejemplo el de neo beam pero bueno siempre es interesante conocer qué configuración tiene otras personas y qué complementos tiene aunque te voy a ser sincero con el tema de los complementos ya que yo soy bastante en parco a la hora de utilizar complementos cuantos menos mejor pero bueno como ya está delante en el episodio 623 del podcast sobre una tablet en mi mochila el objetivo final de tener obsidian no es tener obsidian porque si no me hubiera quedado con neo beam el objetivo era tener una tablet para poder empezar a disfrutar realmente de la terraza también te tengo que confesar que hasta el momento no he utilizado la terraza ni utilizado la tablet esto ya te lo contaré en un episodio posterior en el que te contaré también qué complementos he ido añadiendo a la tablet para poder hacerla completamente funcional pero verás que igual que como te dije en el episodio anterior del podcast he sido bastante como diría yo bastante roñas en el sentido de que bueno pues que no me he gastado dinero prácticamente o me he gastado sí que me he gastado dinero quiero decir al final he comprado me he comprado algún complemento adicional para la tablet pero con el objetivo claro de por lo menos dedicarle una hora a la terraza salirme a la terraza y estar una hora en la terraza y por esto y todo esto es lo que me ha llevado a obsidian me ha llevado a buscar una herramienta que se adaptara a mi flujo de trabajo tal y como lo tenía establecido hasta el momento y que me permitiera pues estar en el exterior y no solamente en el exterior en la terraza sino en cualquier otro sitio es decir conseguir una movilidad máxima soy consciente y esto ya me lo han comentado en el grupo de atareado con linux de telegram que bueno pues que hoy en día hay portátiles que son suficientemente ligeros como para tener esto exactamente incluso portátiles que tienen más potencia de la que me va a ofrecer la tablet pero aquí quiero resaltar algún detalle fundamental el primer detalle fundamental es que yo la quiero básicamente para escribir con lo cual que para escribir seguro que con esto tengo más que suficiente siguiente es que es muy ligera bueno espera vamos directos al turrón porque me estoy enrollando aquí con la introducción y lo quería dejar un poco comedido bueno vamos directos al turrón y voy a empezar primero por esto por qué por qué la por qué la tablet y por qué no el un ordenador un ordenador súper ligero a ver las cosas como son la tablet al final esta tablet ha costado con el lápiz y toda la historia unos 500 euros más los complementos que ya te contaré en un episodio posterior del podcast mientras que un ordenador ligero suficientemente ligero como esta tablet no va a costar 500 euros seguro que me va a costar muchísimo más eso para empezar las necesidades que tengo en principio son escribir pero no solamente van a ser escribir por supuesto que en un momento determinado también quiero tirar de terminal y para eso ya tengo este dado termux y termux tampoco es que sea una barbaridad consumiendo igual que obsidian y luego si quiero programar ya te contaré que también tengo una solución para programar directamente la tablet y todo esto se enlaza con algo que te conté en el episodio anterior del podcast en el episodio 626 en el que te mencioné las grandes ventajas que nos ofrece tener un vps un ser host y donde poder tirar de cosas pero bueno me estoy despistando como ves al final el objetivo es tener obsidian para poder escribir si solamente tuviera el ordenador tengo claro que me hubiera quedado con neobim pero con esto de querer salir al exterior que me dé un poco el aire y no solamente cuando voy a correr sino cuando voy a escribir cuando estoy haciendo otras cosas que es que distraigan mis ojos pues una tablet es que no tengo que hacer nada simplemente tengo que sacarla y no me cuesta nada el ordenador por ejemplo el ordenador que tengo todavía que es bastante ligero el portátil ese portátil cuando me lo quiera sacar fuera me voy a llevar la sorpresa la desagradable sorpresa de que me tengo que bajar el cargador y además como no me gusta utilizar el teclado de los del portátil tengo que bajarme también un teclado en fin que no lo terminó de ver y es que la tablet es que es una pasada es que de verdad y alguien pensará ya pero es que la tablet de 12 pulgadas el tab el ancho no es muy grande y la realidad es que si lo piensas el ancho de obsidian es yo quiero recordar que es de 600 aunque yo me la planea él me ha ampliado 900 con lo cual todavía me quedan 150 píxeles por cada lado o sea quiero decir que está bastante bien bueno porque obsidian porque me he decantado por obsidian te estarás preguntando porque no me han decantado por logsec o porque no me he decantado por algunas de las decenas de aplicaciones de toma de notas que te ha hablado hasta el momento porque me he decantado por obsidian para mí había una serie de cuestiones que eran fundamentales la primera de todas es yo siempre he querido mantener el flujo de trabajo que he estado utilizando durante estos años con neobim de esta manera por ejemplo para que te hagas una idea yo lo tengo estructurado de la siguiente manera los podcast los tengo en una directorio que se llama podcast dentro de ese directorio tengo dos podcast uno de diario de un crustáceo y el otro es atareado con linux dentro de atareado con linux tengo puesto por temporadas en cada temporada los capítulos correspondientes a la temporada hasta aquí está claro y dentro de cada capítulo yo tengo una nota con el episodio completo ese episodio completo está escrito en markdown y es fácilmente importable y exportable de markdown o sea quiero decir que lo puedo copiar en cualquier sitio al final es un archivo esto lo publicó como bien sabes en atareado punto es y para publicar en atareado punto es simplemente lo que hago es copiar el archivo en markdown el contenido en markdown y lo pego directamente en wordpress sin hacer nada más y con esto ya lo tengo totalmente formateado y funciona perfecto con lo cual esto me tiene completamente solucionado el tema de los podcast qué pasa con los artículos con los capítulos con los tutoriales etcétera etcétera exactamente lo mismo lo tengo organizado de una manera similar a la que te he explicado con el de los podcast con lo cual cada capítulo de un tutorial lo tengo en su correspondiente archivo soy muy consciente de las ventajas que hablan de utilizar herramientas como rg mod donde en un solo archivo lo tienes todo pero a mí no me gusta nunca me ha gustado nunca me ha gustado porque siempre he preferido el concepto de capítulos por archivos me ha funcionado muy bien durante muchos años y cambiarlo por completo no lo termino de ver también me gusta mucho el concepto de utilizar las etiquetas que en el caso de obsidian es fácil de gestionar pero esto es algo que ya venía haciendo en el caso de la gestión que estaba haciendo antes con ctel casten que me permitía también poner etiquetas y utilizar herramientas como son rig break que me permiten hacer búsquedas de palabras de forma muy sencilla con lo cual esto era fundamental es decir tener todo por archivos con lo cual para esto obsidian viene muy bien además obsidian lo guarda como texto plano o sea lo guarda en formato markdown no lo guarda en una base de datos ni nada por el estilo lo guarda así con lo cual hay una correspondencia directa de lo que estaba haciendo hasta el momento con neo beam con lo que lo que voy a hacer a partir de ahora con obsidian y luego evidentemente tenía que tener otra pieza fundamental que es la sincronización inicialmente yo solamente tenía el objeto de utilizar obsidian o de tomar notas tanto en el escritorio en mi ordenador de sobremesa como en la tablet eso es lo que quería hacer posteriormente lo extendido dado que he visto que funciona bastante bien en la tablet pues lo he extendido posteriormente al móvil y ahora también algunas de las cosas que hago las tomo directamente en el móvil y estoy viendo que funciona bien pero claro aquí hay un tema hay que sincronizarlo hay que tenerlo sincronizado todo en todos los dispositivos y cómo hacer esto en este caso obsidian te ofrece la posibilidad de pagar por sincronización y te voy a decir algo que te va a sorprender lo he intentado he intentado pagar fíjate lo que te digo lo he intentado pero no lo he conseguido llámame torpe llámame como quieras pero no lo he conseguido y al final pues he tenido que buscar algún tipo de ayuda para conseguirlo y lo he conseguido te puedo decir que lo he conseguido pero esto te lo contaré un poquito más adelante cuando te hable de los complementos comunitarios porque ahora te quiero hablar un poco de la configuración qué configuración tengo he intentado hacer la configuración mínima y he intentado hacer la configuración mínima porque como sucede en general con cualquier cosa cuando te metes a hacer configuraciones te vuelves loco te metes a una y otra cosa y le añades esto y le añades lo otro y lo demás allá y pasas días y días haciendo configuraciones y además en el caso particular de obsidian empiezas a añadir complementos que con el paso de los días te das cuenta que no los utilizas para nada y es que evidentemente he estado navegando a través de páginas web de reddits de todo tipo de cosas de vídeos de youtube buscando aquellos complementos imprescindibles que necesitas utilizar con obsidian y he instalado una barbaridad actualmente tengo instalados 30 pero te puedo decir que yo creo que he llegado hasta 60 y luego he empezado a desinstalar y he empezado a desinstalar todos aquellos que no utilizaba o que no utilizo y todavía de los 30 yo creo que todavía tengo que quitar unos 10 que sigo sin utilizar y no los utilizo porque realmente no me hacen falta y creo que esto es un error de libro un error fundamental pero es un error por el que hay que pasar porque creo que es importante conocer las posibilidades de configuración que tiene obsidian y también te hablo de obsidian en particular pero en general de cualquier herramienta lo mismo te diría de visual studio code si quieres trabajar a cómodo con visual studio code tienes que aprender las posibilidades de configuración tienes que aprender qué complementos existen o cuáles son los complementos más recomendados para que tú elijas aquellos y así en general bueno pues con obsidian como no podía ser de otra manera pues sucede algo parecido necesitas conocer qué opciones tiene en este sentido te voy a hablar de tres configuraciones básicas que he hecho y es primero bim evidentemente soy un amante de bim con lo cual necesitaba utilizar bim para continuar trabajando necesito bim para funcionar para mí es imprescindible actualmente trabajo muy rápido con bim con lo cual he vuelto a utilizar los mismos atajos de teclado que utilizaba con neo bim pues ahora con obsidian es decir estoy utilizando bim completamente integrado en obsidian y esto es una de las cosas que más me ha gustado y que finalmente me han hecho decantarme frente a alguna de las soluciones que barajado lo siguiente es el tema de las plantillas y aquí estoy utilizando las plantillas de por defecto sé que existe un complemento que se llama templater que te da muchísimas más opciones a la hora de crear plantillas pero es que yo actualmente necesito solamente tres plantillas una plantilla para hacer un diario una plantilla para hacer una una nota o artículo en general y una plantilla para podcast la plantilla para podcast se distingue ligeramente de una plantilla normal porque incorpora una serie de propiedades adicionales como pueden ser el capítulo o mejor dicho la temporada o el número de episodio y luego el resto como etiquetas cuando ha sido creado cuando ha sido actualizado esto es como en todos y luego también he añadido algo de css he añadido algo de css básicamente para algunas características como por ejemplo separar los párrafos entre sí para que tengan un poco más de distancia los párrafos porque si no los veía muy comprimidos y luego alguna que otra característica que ya te contaré en algún capítulo del tutorial para que veas las posibilidades que ofrece y es que evidentemente se trata de una aplicación que está sobre electron con lo cual es una aplicación web que puedes modificar todo lo que se refiere a css y con estas cosas bueno básicamente con algún complemento adicional he conseguido tener un funcionamiento bastante óptimo sobre los complementos comunitarios aquí no me voy a enrollar actualmente porque como te digo tengo como 30 complementos todavía tengo que depurar bastante los que estoy utilizando pero de estos complementos sí que quiero hablarte de en concreto 6 a ver no 6 no 5 5 complementos que son los que actualmente estoy utilizando o de los que estoy utilizando con más frecuencia y que sí que quiero darles un poquito de importancia y son los siguientes y van por orden alfabético el primero es el de bueno por orden alfabético no van no sé cómo los he puesto no sí te lo voy a decir por orden alfabético el primero es auto move auto note mover que lo que hace es en base a una serie de características es capaz de desplazar una nota a una posición yo esto básicamente lo que he hecho es que he asignado a cada cap a cada directorio una una etiqueta de manera que en función de la etiqueta voy moviendo los los las notas así por ejemplo para las los podcast cuando les pongo la etiqueta de 0 7 saben que tienen que ir a la temporada 7 con independencia de donde la haga esta me resulta relativamente o sea me podría pasar sin ella pero me ha resultado muy cómoda la siguiente es relative line number y esta de relative line number lo que te permite es tener la numeración relativa igual que en bim en bim lo que haces es todas las líneas que aparecen son relativas a la línea en la que se encuentra el cursor es decir la línea que está por encima del cursor es la uno y la que está por debajo del cursor también es la uno y conforme te vas desplazando se van se van moviendo estas líneas esto es muy útil por ejemplo cuando quieres copiar o cuando quieres borrar una línea determinada en bim esto funciona fantástico entonces esto es una característica que siempre utilizo y que siempre tengo configurado con independencia de donde me encuentre ya sea en piecharm ya sea en idea en visual studio code en obsidian en neobim en bim en todos los sitios lo tengo configurado así la siguiente que es básicamente uno de los requisitos fundamentales que tenía es remotive remotely safe que lo que permite es simplemente guardar en remoto como te decía esto es una característica fundamental para mí ya que el objetivo principal de obsidian era poder utilizarlo en la tableta claro si voy a escribir en la tableta pero luego no tengo manera de sincronizarlo en el resto pues es un infierno como te decía he intentado de verdad que lo he intentado hacerlo a través de la aplicación a través del servicio que tiene obsidian pero no lo he conseguido así que al final lo he hecho utilizando webdap y es que como te decía anteriormente y también te lo conté en el episodio anterior del podcast esto de tener un uvps es una pasada y es una pasada porque evidentemente te permite tener todas tus notas en un webdap y poder sincronizarlas utilizando precisamente eso webdap y ya está tan sencillo como eso lo he configurado y a partir de ahí lo tengo sincronizado en todos los dispositivos y aparte de esto también lo tengo sincronizado utilizando git y lo tengo utilizando he sincronizado git pero más que nada para tener un backup no tanto para sincronizar sino para tener un backup es cierto que podía utilizar git para poder sincronizar todo esto pero por ahora lo estoy haciendo con webdap y me está gustando mucho porque te permite nada más iniciar la aplicación sincronizar todas las notas que hayas modificado en otro dispositivo la siguiente que te quería hablar es github copilot y es que también tengo github copilot instalado directamente en obsidian es una herramienta que cada vez le estoy sacando más partido porque me permite escribir mucho más rápido no es tanto texto generativo no está tanto crear cosas sino como que me haga autocompletado actualmente lo estoy utilizando muchísimo para el autocompletado y es para lo que más partido le estoy sacando y la última de la que te tengo que hablar es update time on edit que lo único que hace es actualizarme la última vez que he actualizado valga la redundancia un archivo simplemente lo utilizo para eso y no es que le esté sacando mucho partido actualmente porque no estoy sacando partido pero sí que me gusta saber cada vez que escribo un artículo cada vez que actualizo un artículo cuando lo he hecho me resulta muy interesante y esto es un poco lo que quería contarte un poco como ves las razones que me han llevado a utilizar obsidian un poco la configuración que le ha dado y un poco también de los complementos en los próximos episodios del podcast más adelante te hablaré de qué herramientas o qué chismes he añadido a la tablet para hacerla más funcional y para poder utilizarla en cualquier sitio desde bueno ya te lo contaré en otro episodio del podcast y un poco te iré contando los avances que tengo qué herramientas estoy utilizando por ejemplo te hablaré sobre termux eso es inevitable y más cosas así que nada esto es un poco lo que quería contarte esto es un poco de lo que quería hablarte ya sabes que los podcasters vivimos del feedback así que cualquier comentario idea sugerencia siempre va a ser bienvenido tú ya lo sabes lo puedes dejar en atareado punto es barra que por si quieres que te hable de cualquier cosa en atareado punto es barra contactar lo puedes dejar en spotify lo puedes dejar en youtube lo puedes dejar yo creo que ahí básicamente que el ojo se me hace muy pesado leer en otros sitios pero bueno básicamente el feedback es fundamental recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales donde puedes encontrar maravillosos podcast puedes participar en esa red entrando en telegram en win tablet info y también puedes entrar en el grupo de atareado con linux para hablar sobre obsidian neo beam beam sincronización en fin para hablar de todo este tipo de cosas que te hablo normalmente y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso en este caso sí con obsidian mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego